Bueno, Yuyu, hoy, fútbol o fútbol, o sea, no hay debate, ¿no? Bueno, nada, hoy no hay debate en absoluto. España-Italia, gran partido después de la semifinal de ayer entre Brasil con cierta papa. La papa italiana parece que la ha heredado Brasil, porque ayer hizo Brasil lo justito para clasificar. No es lo que era, pero la papa... Yo siempre digo que cuando uno lleva cuatro o cinco estrellas aquí de campeón del mundo, hay mucho de papa y mucho de que los buenos futbolistas suelen tener un poco de suerte, y así no es lo que era. No es lo que era, pero también es verdad que la suerte de los campeones, porque bueno... A mí me pasa una cosa con Brasil, remato rápido. Brasil, cuando yo era chiquitito, esperaba ver qué genialidad se le ocurría. A mí ahora eso me pasa con España. A ver qué inventan, pero Brasil no inventa nada. Bueno, pues nos vamos a marchar a Brasil, pero antes nos vamos a pasar a un bar. Por favor. Coca-Cola te ofrece una sonrisa en la cámara de los balones. ¿Por qué? ¿Quién no sonríe en un bar? Benditos bares. Además es la hora de Yuyu. Sí, señor. Paco el Becario, Fortaleza. Buenas tardes. Fortaleza. Buenas tardes. Sí, compañeros. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Un saludo desde Fortaleza. Estás en el hotel de la concentración de la selección española, ¿no? Sí, estamos en el hotel brasileño Meliá Garota de Dois Cachas Gordas, donde se concentra la selección española aquí en Fortaleza de cara al partido que va enfrentar esta noche a las cuadras churras, ¿no? Ese hotel es muy conocido, ¿no? El Meliá Garota de Dois Cachas Gordas. Sí, este hotel el dueño es el exfutbolista de Fortaleza, Luisao Aragonés, el sabio de Fortaleza. ¿Y hay mucho ambiente ahora en la víspera? Sí, 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 sí. Hay un ambiente impecablemente radiante porque el partido lo merece, el partido que se va a disputar esta noche aquí en Fortaleza entre España e Italia. Un partido que va a ser el que va a dar lugar al siguiente finalista después de que Brasil, como bien decía ya, a su rodito tuviera un papazo gordo ayer ante Uruguay con ese gol final de Paulinho, con una cantada de muslera espectacular. Y ya está esperando la verde-amarela y esperemos que sea España el rival que se enfrente en la final de esta Confecapa aquí en Brasil. Oye Paco, el del piano desayuna fuerte hoy, ¿no? El del piano desde las seis y cuarto de la mañana está hoy tocando varios temas y ahora mismo pues ya veamos a acercar a Alcachofa, a ver qué es lo que está tocando. La marcha turca, ¿no? Mira, mira el meñique, mira el meñique. ¿Qué meñique tiene? Amadeo Meñique es el pianista, ¿no? Amadeo Meñique. Amadeo. ¿Qué tío más grande? Oye Paco, ¿mucha gente visitando la selección española a esta hora de la tarde? Sí, sí, hay un montón de gente y nos vamos a... Mira, mira, aquí está Kiko. Kiko, Kiko, un momentito. Kiko, que como sabéis lo va a comentar luego para todo el mundo en cuatro. Nuestro compañero Kiko también de la cadena C. Mangazo. Kiko. Kiko, ¿qué tal? Sí, ¿qué pasa? ¿Cómo estáis? ¿Qué pasa? He escuchado por ahí Mangazo. Pero no se refería a ti. Ah, bueno, yo venía aquí a trabajar. Estoy mejorando mis S y meto la S ya en sitio donde antes no la metía. Claro. Oye, tú que conoces bien a Italia, que eres un hombre que analiza bien a los rivales de España. Sí. ¿Pros y contras de la selección italiana? Bueno, su principal ventaja es la edad media de los jugadores, ¿no? Bueno, se graba a desventaja, ¿no? La edad media de los jugadores porque... No, pero la experiencia es un grado, dicen, ¿no? Claro, pero si la experiencia fuera un grado, Italia tendría 43 o 44 grados. Tendría fiebre. Más que el whisky. Sería en la cama con fiebre. ¿Qué edad media tiene la selección italiana? Pues mira, nada más que los titulares suman 6.700 años. Son mayores, ¿no? Por ejemplo, así en Bermigracia, pues te puedo decir que Andrea Pirlo hizo el viaje de novio en un crucero en el Arca de Noé. Y decirte que Gigi Buffon estuvo en la despedida de soltero del circampeador, ¿eh? Con eso ya te digo. Es barbaridad. El padre de Buffon trabajaba en la corte de Felipe II haciendo gracia, ¿eh? El Buffon. El Buffon de Carlos II, de Felipe II, perdón. O sea que en Italia gustan los futbolistas ya entraditos en años. Pues también recuerdo que Dino Softo estuvo jugando hasta casi los 95 años. Dino Softo, ¿eh? Dino Softo ya, vamos, vive en una portería. Ya uno sabía estar en otro lado, o sea, va. Y su casa son tres postes. Decirte que en Italia la categoría infantil es hasta los 35 años. Y los juveniles pues hasta los 46. Y a partir de ahí ya se juegan con fichas de adultos, ¿eh? Ajá. A partir de los 46 tacos. O sea, con 46 se juegan juveniles también, ¿no? Ya te hacen profesional. ¿Qué le gusta a ellos los futbolistas mayores este, sí? No, vea, sí, los bequios, los bequios. Los bequios, la bequia señora. La bequia señora, exactamente. Bueno, pues tenemos, estás ahí con Maldini, ¿no? Que es otro gran especialista. Sí, Maldini que está también aquí en un ordenador que luego dice un viaje de pamplina a los partidos y esta noche, pues, a ver lo que cuenta esta noche, a ver Maldini, un momentito, ven para acá. Maldini, ¿qué tal? Atiendo aquí a los compañeros de la cámara. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Acabas de desayunar ahora mismo, ¿no? Sí, ahora mismo. Que están con un par de partidos ahí. Mira, os voy a nombrar algunos jugadores que no han podido venir a la selección de Italia por diversos motosivos. Algunos jugadores que podían haber jugado esta noche, pero que no han ido a esta Copa de Confederaciones, ¿no? No han sido convocados y eso es una gran ventaja para la selección. A ver, ¿cuáles son algunos de los que no han ido a la Confederación por Italia? Y te apuntando, un delantero que no ha venido porque ni él mismo sabe cuándo fue su último gol. Ya ni me acuerdo. Ya ni me acuerdo. Tampoco me hubiera podido venir un jugador que se ha perdido la Copa de Confederaciones por ser muy aficionado al cante de camarón de la isla. ¿Quién es? Se llama Samuele que muele, muele que muele. Samuele que muele, muele que muele. Samuele que muele, muele que muele, muele que muele. ¿Quién sería? Hay que preguntar a camarón. Sí, señor. Otro es un defensa central del Perulla, al que operaron de estómago y no podría alimentarse. Pero ya está mejor. ¿Quién es? Se llama Giacomo de todos. Es una cosa más importante para los hombres de defensa. Prandelli, ¿no? Prandelli, exactamente. Tampoco ha podido venir otro futbolista importante que no ha venido a Brasil por problemas con su seleccionador, al que le daban la razón como a los locos. Se trata de Genaro Aro Aro. Genaro Aro Aro. Y este, claro, esto se decía al entrenador, este lo volvía loco. O sea, que era grabón. Sí, otra baja. Un veleta, sí, un veleta. Sí. Otra baja importante, un jugador muy frío. Eladio de Tutifrío. Otro jugador que no viene porque estaba en muy mala forma física es Callisto de Papeles. Ajá. Callisto. Callisto. Callisto de Papeles. Sí, pero es muy joven, ojo. Italiano. Una gran desventaja para la selección italiana en el sentimiento de los hombres del bosque. Ajá. Destaca también la ausencia de un hombre que dormía muy bien los partidos. El texopista Andrea Ea Ea Ea. Para los minutos finales va a ser muy... Donde hacía falta dormir el partido, ¿no? Nana, lo conocían como Nana. Como Nana. Nana era el apodo, Andrea Ea Ea. ¿Quién más no ha ido? Maldini a los partidos. Un jugador que se quedó sin ir a la selección porque no iba a los entrenamientos, porque se quedaba enganchado viendo los programas de Arguiñano. ¿Quién es? La tanta del portero en rico, rico, rico. Que ojo, en una Italia-Malta sembró el área chica de perejil. Ajá. Pero es muy joven. Y hablando de la edad de los jugadores italianos, como ha dicho Kiko antes, el jugador más viejo que jugó en Italia fue Ginosaurio, que debutó en un amistoso Italia-Babilonia. Bueno, pues qué maravilla, ¿no? Italia-Babilonia. Tiene una enciclopedia así al lado, ¿no, Maldini? Kiko. Perdón, perdón. Que digo que qué maravilla tener una enciclopedia así al lado, ¿no? Fíjate, fíjate, era de cosas que hay que escuchar. Fíjate, me voy a ver la cara tú esta noche cuando Maldini empiece a hablar del primo de Montolivo y de la abuela de la de la izquierda, ¿no? Sí, señor. Bueno, pues Paco, ¿hay algún personaje que quiera hablar con nosotros para darnos alguna indicación, ¿no? Así es, compadre, se trata de un señor que viene aquí con un traje mil rayas blanco, con rayas blancas, con un sombrero y bastante lúgubre, bastante tétrica su imagen y me pide que quiera hablar con ustedes un momentito. Lo conoces porque ya estuvo en la presentación de Ancherotti ayer, ¿no? Sí, estuvo ahí. Y es el napolitano Alcupone. Estuvo ahí, estuvo ahí, es el napolitano Alcupone. Ajá. Es el padrino de la lotería clandestina de Nápoles, Alcupone. Cuidado, ¿eh? Don Alcupone, ¿qué tal? Buenasceras. Buenasceras. ¿Cómo va ahí? Va bien, va bien. Va bien. Que, bueno, que... Va, 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 va. Puede irme llore. Puede irme llore. ¿Qué puede pasar cuesta noche? Quiero decir que si la España no hace bien en ganar. No hace bien en ganar. España no hace bien en ganar hoy. No. Oggi. No, si ganar España podría haber cierto problema en el bolo de vuelta a España. España ya es campeona. En la Italia le hace falta la alegría de un nuevo triunfo. No peque de ambicione, señores. Y cuando digo ambicione no me refiero a la finca de Gisulini Dubrick. Sabéis que la avaricia rompe el sacchettino. Ajá. ¿Pero entonces qué está proponiendo usted? ¿Que se deje perder España? A ver, escúlta, escúlta. Arribamos a un trato. ¿Va bien? Vamos a ver. Uno a chero. Uno a chero. Per la escuadra churra. Y tutto el mundo contenti. No, todo el mundo contento. Nosotros no aceptamos ese trato porque España es el único título que nos falta, señor Cupone, entonces... Eh, mire, escúlta, no me joda la aposta. España no gana e io non saco la metraglietta, ¿o? Capichi. Bueno, pero tampoco es para ponerse así, ¿no? No, ni un millón ni de paroles más, ¿eh? Este es el pacto. Non tocare los cogliones a mí. Porque ellos son molto pericolosos. Se está poniendo una cosa peligrosa, ¿no, Paco? Sí, compañero, la verdad es que vamos a tener que quitarle el pinganillo y me voy a dejar a este hombre. Adiós, adiós. Parece que hay... Albederci, capichi, capichi. Uno a chero. Parece que hay un compatriota intentando mediar, ¿no? Sí, porque parece que viene Fabio Vibratone un momentito para hacer un momento de pacificador, como le han nombrado ya a Ancelotti en Madrid. A ver, ¿qué pasa? Flavio. Sí, que pacha. ¿Cómo va, eh? Bueno, no, a ver. Eh, aquí quiero decir al cupone, a todo el mundo, que lo veramente importante no es la partita. No, 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 no. Paranata. Lo importante es la gaccione per las calles enseñando la cobache razonera, ¿eh? La churra es lo de meni, es lo de meni, ¿eh? La churra es lo de menos. No, no mezclemi la churra con las meninas. Al cupone, al cupone. Ah, dime, dime. Tráete a cualcuna gachona de las que tú conoces e invitamos a Julio Vera a Napoli e machemos una fuerte apuesta de cuánta gachona puedo pasar por la pietra en media hora, ¿eh? Toca fuerte, Julio, Julio. Eso es, mira al cupone. Bravísimo, toca la palma al cupone. ¿Qué siento usted con eso, Al? Ah, es una apuesta bastante importante. Eh, la gachona es importante y puede que finalmente me muestre menos pericoloso con la gachona y vaya a la pietra. Si el fútbol lo de menos y estas cosas ya cuando... Gachona, gachona. Muy bien. Y le daremos por donde no le da el sol. A ver, un segundito que a los zonas de Julio Vera... Arriba súbitamente, Julio. A los zonas de Julio Vera nos llama nuestro amigo Manolete, que creo que tiene un soplo. Manolete. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Estamos escuchando la cámara y tienes ahí un soplo, ¿no? Exactamente, un soplo de última hora. Ahora, el Sevilla club de fútbol podría estar interesado en un delantero italiano, al que la Roma le quiere dar la baja por su afición a los clubes de alternate. Sí. En Sevilla podría estar muy a gusto. Se llama Filippo Incolore. Filippo Incolore. Y podría cuajar, ya que su nombre viene muy al pelo, nunca mejor dicho, con un famoso club en la capital de España. Bueno, pues esa es la noticia de última hora, el soplo de Manolete. El italiano, Filippo Incolore, que podría estar fichando para Sevilla. Bueno, tenemos ahí un hombre que acaba de fichar por el equipo de la Fiorentina. Y bueno, no sé cómo tendrá el corazón esta noche. Joaquín, ¿qué tal? ¿Cómo me va, y polliti? ¿Qué pasa, polliti? Oye, ¿qué tal es Florencia? Bien, bien, vene, vene. ¿Qué se dice aquí, no? Pa' esta noche, pa' esta noche que estoy ya hablando un poquito de italiano, polliti. Joaquín, a ver, ¿qué tienes esta noche que piensas? El corazón repartido. Tienes el corazón repartido, ¿no? Sí, pollita, por un lado quiero que gane España y por el otro quiero que pierda Italia. Polliti. Bueno, Paco, buen partido esta noche y suerte para España. Estaremos en un estadio de fortaleza para informar al día y a lo que ocurra en el minuto y a lo que ocurra en este partido esta noche para la cadena C. Es un bien de becario que va a todos por esta casa. Qué grande, Paco. Un abrazo. Y ustedes, yo soy grande. Bueno, un segundito, que todo esto recordemos. Este buen ratito se pasa, por ejemplo, también en los bares.